Muy buenas a todos, estamos en Dauntless y es que han activado un nuevo parchecillo con lo cual nos han metido en los huevos de Pascua, ¿vale? Se acerca Pascua o ya es Pascua, no sé cuándo es Pascua, pero el caso es que nos han metido una nueva misión para conseguir huevitos de Pascua con conejitos y demás. He visto cómo es la misión, está muy chula, aún no la he probado en el juego, así que vamos a ello, ¿no? Vamos a probar a ver. A ver, crack, Contramaestre Marcus, bueno, nada más llegar al Ransgate lo que tienes que hacer es hablar con Contramaestre Marcus y a ver qué nos dice. El Contramaestre ha encontrado un nuevo trabajo para ti, mejor tómalo cuanto antes, perfecto, trocito de zanahoria por cien. Vale, completa la cacería, corriente, primera vez la rescata, rescate de saltanubes, lo llaman saltanubes, qué bonito, el gran rescate de saltanubes. No tapo nada, no, no, vale. Los exploradores informan de extraños descubrimientos en islas donde los behemoths han sido eliminados, grandes y coloridos huevos, lindas y esponjosas criaturas y demasiado estigeados. ¿Estigianos? No sé qué significa eso, sinceramente, así entre tú y yo. Bueno, esas criaturas son... ¿Te imaginas que un conejo de estos es capaz de cargarse un behemoth? Ojito, ¿eh? Bueno, esas criaturas son saltanubes. Esos huevos son suyos y esos estigianos, los estigianos son los perros estos, ¿vale? Que nos salen de vez en cuando. Están tratando de comerse ambos, no me extraña. Y no podemos dejar que eso pase, ¿verdad? ¿Verdad, Marcus? El gran rescate de saltanubes. La doctora Prijani y Kat quieren que recojamos esos huevos. Aseguremos el rebaño de saltanubes y los defendamos de los estigianos. Hasta que todos podamos salvar... Ah, eso, gracias. A que estén a salvar. Venga, listo. Para el rescate, listísimo. Vamos, no se lee lo que tiene. ¡Venga, vámonos! Pues, estigianos son los perrúngulos, ¿vale? Me acorda. Bien. Y ahora acabo con la vida. Vale. Ah, sí. Es verdad, efectivamente. Vale. Os veis al mapa y en el mapa podéis encontrar, efectivamente, el nuevo evento. Recuerda llevar tus orejas saltarinas para doblar los trocitos de zanahor... Para. Sí, pone para doblar. Para doblar los trocitos de zanahorias ganados en cualquier cacería durante la corriente primaveral. O sea, que si llevamos... Dice, recuerda llevar tus orejas saltarinas para doblar los trocitos de zanahorias ganados en cualquier cacería durante la corriente primaveral. Tenemos que llevar unas orejas. Ahora, mi pregunta es... Que yo, no, al pase cacería no fui a la tienda. Si vienes a la tienda, a mí no me regalarán... No. Es todo lo que nos dan siempre. Perfecto. Siempre se me olvida cogerlo. Algún día no se me olvidará. Vale. Y por aquí no nos regalan las orejas, ¿no? Entonces me imagino que las orejas... Sí, efectivamente. La misión va a ser básicamente conseguir los trocitos de zanahoria y como recompensa nos darán unas orejitas. Con las cuales llevaremos a las cacerías. Y supongo me, yo, me, yo, me... Que luego nos darán cosas para el evento y demás. Bueno, pues comenzamos. Completamos, o sea, comenzamos la misión. No, espera, cancelar, cancelar. Comitir emparejamiento. Ahí, ahí, ahí. A mí solito. Quiero hacerla yo solo. Bueno, por lo que he podido ver consta de tres fases, ¿vale? Repito que aún no lo he hecho, pero por lo que me puedo informar son tres fases. Una, recoger huevos. La segunda es como meter a todos los conejitos en una especie de redil y a su vez intentar salvarlos de que no se los coman, ¿vale? Es como esas tres fases, ¿no? Buscar los huevos, acordonar como si fuésemos un rebaño ahí a todos los conejillos. Venga, vamos a ir ahora. No he leído lo que pone a la derecha, se me ha olvidado. Le dais al pause y lo leéis por si ponen algo importante. De hecho estoy yo en todo el medio, con lo cual tampoco podéis leerlo. Voy a cambiar la cámara de lado. Mira, ala, ya está. Así no molestan los textos. Recuerda llevar tus orejas saltarinas para saltar... Vale, no tengo orejas saltarinas. Completa una misión compuesta de tres segmentos a contarreloj. Para ganar tu cintura de zanahoria que puedes gastar en la tienda de la corriente primaveral. Vale, o sea que hay una tienda nueva se supone. Primero reúne huevos de saltanubes sin eclosionar. Luego junta saltanubes eclosionados en el cerco de transporte. Por último defienda tu grupo de saltanubes de hambrientos. Vale, las tres fases que he dicho yo. Con lo cual nos van a dar zanahorias y esas zanahorias vamos a poder usarlas en lo que viene a ser la nueva tienda. Vale, pues vamos a hacer una vez la misión. Vamos a ver qué tal nos sale haciéndola por primera vez. Y llevo hojas encadenadas por el rollo de la movilidad. Sí, ¿no? Creo que llevaba hojas encadenadas ahí a tope. Tomáis. Venga, pues llegamos aquí. Bueno, y por lo visto pues me imagino que pedirán muchas zanahorias. Y ya está. Bueno, pues le daremos caña. Vamos, podemos usar el remolino para recoger los... A ver, lo primero. 90 segundos para recoger huevos. Vale. ¿Ya puedo moverme? Sí, ¿no? Ojo, mira. Vale, estos son los huevos. Se recogen a la E como si fuesen plantas normales y corrientes. Vale, están escondidos y brillan un poquito, ¿vale? Con lo cual... Ojito, ganela, ¿eh? Detrás de árboles. Eso es, eso es. Vale, habrá un montón por todo el mapa. Da igual por donde vayáis. Lo importante es que encontréis huevos. Venga, a volar. Esto es tiempo que pierde, ¿eh? Venga. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Bueno! El tronquito, chavales. Aquí de todo. Venga, por aquí tiene que haber más. Eso es. Vamos a pillar esto que nos va a dar velocidad. Y un poquito de estamina que me he quedado sin ella. Ahí estamos. Eso es, eso es. Importante no terminar de quedarse sin estamina. 37 segundos. Vamos, chavales. Hay que buscar huevos. ¡Huevos, huevos! ¡Todos queremos huevos! Por aquí ni nada. Me he ido hasta la otra punta. Mira, aquí queda uno. Vale. Es mejor empezar por la esquina y venirse al medio, ¿vale? Tenerlo en cuenta para cuando vayáis por el mapa. Y si conocéis zonas donde haya spawn de velocidad, mejor aún. Vale. ¿Ves? Me he quedado sin energía. No hagáis eso nunca. No forcéis hasta quedados sin energía. No cometáis mis errores de novato. Vale. Eso es, eso es. Venga, ya hemos 42, ¿eh? No se nos está dando mal. Hay que apurar, hay que apurar. ¡Alguno más! ¡Alguno más! ¡Aquí debajo! ¿No? Ya no más. Vale, 43 huevos. ¿Recoge huevos de saltarines? Vale. Buenas, salvo a los saltamundos. En 95 segundos para pastorearlos. Sí, pero ¿dónde están? Vale, nos lo indican con un iconito. Vale. Estamos perdiendo tiempo aquí, ¿eh? A por los saltanubes. Venga, vamos. ¡Hija! Mi pregunta es si a la vez... Vale, nos lo indican con una vengala. Vale, o sea que no hace falta tampoco buscarlo. Vale. Entonces, coge esta mina. Vale, aparece. Y según lo vayamos acercando a ellos, ellos mismos se van a ir alejando en la dirección contraria a nuestro. ¿Vale? Tienen un rango, un radio. Con lo cual... Yo tengo que ir haciendo así. Y juntándolos para que vayan hacia el medio, ¿de acuerdo? O me gusta gastar la estamina, ¿eh? Venga, eso es, eso es. Venga, recongrua un poco de estamina. Vamos a ir metiendo unos cuantos. Y a todos estos para adentro. Vale. Desde fuera adentro, siempre recordar. Vale, van spawneando más por lo que veo, así que vamos a asegurar estos. No, no, para adentro, cracks. Para adentro. Vamos, cracks, despierta. Tienes que entrar todos dentro. Vamos. ¡Eh, eh, eh, eh! Para adentro. ¡Vamos, conejillos! Esa es, esa es la buena. ¿Eh? ¿Dónde vas, cracks? Tira pa' adentro. Tira pa' adentro. ¡Vamos! 26 segundos. Va, que me llevo este grupito, va. Venga, venga, venga. Con el dash, lo bueno es que les adelantáis y les hacéis girar de rumbo, ¿vale? Ahí está. Buenísimo. ¿Y tú qué pasa? Que trata con el... ¡Oh, no! Que se ha escondido. Venga, ahí vamos. 20 segundos. Venga. Para adentro, chavales. Para adentro. Eso es. Esa es buenísima. ¿Ves? Alejas, alejas, alejas. 10 segundos. Puedo meter estos tres. Venga. ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Uy, qué bueno! Ya está. Y me quedo sin estamina. Bueno, pues a partir de ahora... Claro, vosotros no podéis... Bueno, 32 hemos salvado. Venga, no está mal. Ha salvado tantos altanubes como era posible, pero... ¿Escuchas eso? Vienen los estigianos estos, los perros arnosillos. Así que ahora sacamos las armas y a repartir, se ha dicho. Vale, imagino que efectivamente como los conejos... ¡Ojo! Vale, pues esto se hace así. Eso, ¿eh? Perfecto. Vale, me atacan a mí, no atacan a los conejos, ¿no? Ah, pues si me atacan a mí... ¡Está chupadísimo! ¡Vamos! ¡Venga, un minuto! ¡Quiero más! ¡Dame más! ¡Dime more! Vale. Venga. ¡Mirad, mirad! ¡Que estoy aquí, que estoy aquí! ¡Eso es, eso es! ¡Muy bien! ¡Eso fue! Con hojas encadenadas esto es... ¡Vamos! ¡A tope! Vale. Con el ataque este de las hojas encadenadas... ...todo va fácil y sencillo, ¿eh? Venga, que os tengo que ir a buscar, de verdad. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Anda! ¡Pada uno! ¡Quieto ahí! ¡Ojo! Vale, cuidado con esto. ¿A qué es esquivar? Ya no me acuerdo de esto. ¡Ja, ja! Vale. Y si os veis en problemas... ...pues tiráis de esta. Forja calaverica y apañado. Vale. Vamos a ver... Venga, más, más, más. ¡Ojo! ¿Y si hago así? Bueno, ahora os me falta atinar, ¿sabes? Vale. Ah, también va por tiempo matarlos. Vale. Bueno, pues me han dado 50 trocitos de zanahoria. Vale, perfecto. No me he fijado si las anteriores rondas me han dado. Lo habéis podido ver. Vale, 125. O sea, que entiendo que son 43 más 32 más 50. Vale, o sea, cuanto más huevos cojáis, contra más conejos cojáis y contra más caza de stigianos cojáis, todo eso va a sumar la puntuación total de zanahorias. Ya tenemos el evento completado. Bien, ahora vamos a buscar la segunda parte, que es básicamente... Bueno, la primera sería encontrar la misión, la segunda es hacer la misión y la tercera se supone que es ir a la tienda y canjear por los premios, a ver cómo es la tienda. ¡Buen trabajo, Capri la doctora! Se ha hecho cargo de los altanubes que hemos rescatado, pero cada vez que se ven más stigianos puede que tengamos que salir de nuevo pronto, ¿vale? Y no te preocupes. Prometo tocarme un pelo a las lindas esponjosas cabecitas. Vale, que no se lo va a comer, me parece muy bien. Venga, aquí nos dan... Tocito de zanahoria, 100. ¿Nos dan las 100 más los 125 que hemos conseguido de antes? Vale, nos dan 100. Entonces yo me vengo... ¿A dónde me vengo yo para ver cuántos altanubes tengo? Aquí no, vale, pues a ver, tú... ¡Ajá, jajá! El propio Marcus tiene la tienda, perfecto. Tienda de la corriente primaveral. Vale, pues te vienes aquí. Tenemos 275, ¿vale? Los 125... ¿Los dieron 125? Bueno, los que nos dieron más esto, pues ya está, ahí lo tenemos, ¿vale? Y como veis, pues bueno, vamos a echar un vistazo a la tienda, ¿no? Tenemos aquí un gesto, ¿no? De ir durmiendo con los conejillos saltando ahí. Vale, tenemos una bandera que mola. Esta bengala es un poco meh, ¿eh? Le faltan trozos, ¿eh? Vale que le ponga los ojos y lo ciquete con la boca, pero no sé, es un poco meh esta bengala. Vale, con un tono rosa. Aquí una pequeña... Un graffiti, ¿no? Un sprint de estos de la cara. El pelo rosita. Vale, esto es lo que te dice que si lo llevas en todas las cacerías, te van a dar puntos también de... A ver, si nos llevamos estas orejeras en las cacerías, por lo que han dicho, nos van a dar puntos de... O sea, con zanahorias. No van a dar zanahorias en las cacerías. O eso he querido entender. Vale. Un gesto de aterrizaje. Y ahora se esconde para atrás. Perfecto. Y... Transmutación de farol con un codijito. Pues ya estaría. Ojo, cuidado. El farol. El gesto de aterrizaje. Y las orejas. ¿Eh? Y las orejas son de Paganini. ¿Eh? Ojito que las orejas son de Paganini. O sea que... De conseguirlo, nada, macho. Vale, pues ya sabéis. Si queréis zanahorias haciendo cacerías normales y cosas de esas, Paganini, Paganini. Y el resto, pues bueno, pues ya habéis visto. Si en una misión he hecho... Pues le vamos a poner una media de cien. ¿Vale? Una media de cien. Pues hazte la idea que tienes que hacer ocho para coger cualquier cosa de estas tres. Y luego pues tendrás que hacer un poquito más para conseguir el gesto. Ya lo que más te interese conseguir, pues... Ahí ya lo que tú quieras darle caña. Vale, pues ya está. Yo creo que ya lo hemos visto todo. Este es el nuevo evento. Y bueno, nos mandan aquí un manchajito. Que va a ser el mismo que vais a tener todos. Y nos dicen básicamente la información, ¿no? De pues lo que es todo este evento. Hasta cuándo va a durar. Que dura hasta el 30 de abril. Con lo cual... Pues ya está. Ya tenéis aquí todo lo relacionado con ello. Así que ya sabéis. ¡Hala! ¡A cazar conejitos, chavales! ¡Adiós!